Bienvenidos guinicheros a un nuevo videito del canal Hace tiempo Dark Deception anunció su juego para móviles, Super Dark Deception Sin embargo no teníamos más información sobre este lanzamiento Solo que sería desarrollado al estilo pixel art Pero ahora sí tenemos más avances sobre él Pero antes de ir con la noticia a fondo Quiero recordarles que Dark Deception tiene un juego modo online multijugador llamado Monster and Mortals Un juego donde puede ser el monstruo para cazar o el mortal para escapar En colaboración con Poppy Playtime, Hoogie Woogie y Kissy Missy Pronto estarán en este universo y serán personajes seleccionables para jugar Así que a todo aquel que esté interesado en probar el juego Dejaré el link para descargar en Steam en la descripción Debo aclarar que esta no es ninguna promoción pagada de parte de los desarrolladores Y este modo multijugador no es gratis Simplemente me encanta Dark Deception y me gusta apoyarlo con todo lo que puedo Como dato curioso, Vincent, el creador del juego, diseñó un fanart Haciendo tributo a la antigua consola de Nintendo de 8 bits Famicom Con el toque único del estilo de Akira Toriyama Y lo que están viendo ahora mismo fue el resultado A pesar de que todavía no tenemos luz verde para el lanzamiento del capítulo número 5 Y último de Dark Deception Al fin se han revelado imágenes exclusivas del próximo juego para celulares Super Dark Deception Y a continuación echaremos un vistazo al hermoso trabajo en 16 bits Que está haciendo el equipo de Glowstick Entertainment Amén Amén No hay nada más genial que ver al icónico Doug Houser y a los monos asesinos en versión pixel art Tengo mucha fe en que el juego de Dark Deception para celulares pueda ser un éxito Se nota que están poniendo mucho amor en el arte Aún no sabemos si Super Dark Deception tendrá la misma mecánica que el Dark Deception original para PC Me da la impresión de que quizás en este nuevo juego Quieran implementar mecánicas del modo multijugador Monster Unmortals Ya que podemos ver como de alguna manera Doug Houser ha aturdido al mono asesino Como si pudiéramos enfrentar a nuestros enemigos Tal vez el juego implemente nuevas mecánicas que permitan la exploración e investigación Y no solo trate de correr y correr y activar elementos para paralizar o para retener el tiempo Sino que se incline más un poco al estilo RPG por así decirlo Como dato curioso uno de los cuadros que aparece en este teaser es el dibujo de una banana La banana es ocupada en el multijugador para aturdir a los enemigos Y también Doug Houser parece tener algún tipo de teléfono o herramienta muy poco reconocible en su mano Sea lo que sea estamos viendo algo innovador de parte de los creadores de Dark Deception Y espero con ansias la salida de este nuevo juego Para los que no conozcan Dark Deception es un juego de terror que recomiendo muchísimo En este juego tenemos como protagonista a Doug Houser Un hombre que en vida cometió muchos errores y pecados Y que ahora en una dimensión de bolsillo se encuentra encerrado después de su aparente muerte Y en este lugar todas sus pesadillas se harán realidades Y deberá enfrentar una por una hasta descubrir toda la verdad Si aún está vivo o ya está muerto y qué pasó con su familia Para los que ya han jugado el juego dejaré una pestañita aquí arriba explicando la historia Donde cuento a detalles muchos secretos y curiosidades del juego Intentando darle más sentido a la historia No olvides que si llegas del futuro dejar ese poderoso like y dejarme un comentario Milo, 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 Milo Gracias por ver el video.